El boletín oficial de la provincia ha publicado este miércoles las bases para el concurso internacional de ideas para la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria que anunció el Ayuntamiento de Málaga a finales del mes pasado. Los interesados tendrán 90 días para presentar sus proyectos. Toda la información relativa al concurso puede consultarse en la web www.concursoastoriavictoria.eu en la que los malagueños podrán votar las 10 propuestas que obtengan la mayor puntuación por parte del jurado. Sin embargo el proyecto que gana el concurso no tiene que ser forzosamente el que se haga en la parcela. El alcalde Francisco de la Torre ha admitido que deberá convocarse un segundo concurso de concesión y explotación de ese espacio. Será el equipo de gobierno municipal el que definirá qué actuación es la que ofertará la realización por parte de empresas privadas. La parcela fue adquirida hace 6 años por el consistorio por 21 millones de euros.